En Silao, Guanajuato, se llevó a cabo el primer Foro Internacional de Sustentabilidad Turística para promover un sector turístico más sustentable. Durante el foro se firmó un acuerdo por la sustentabilidad turística del Estado de Guanajuato en el contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable dictados por la Organización Mundial del Turismo. Bueno, pues este es el primer Foro de Turismo Sustentable que hacemos aquí en el Estado de Guanajuato que concuerda con las políticas públicas establecidas por el Gobernador Miguel Márquez en el Plan Estatal de Turismo 2013-2018. A partir de este acuerdo se implementarán acciones considerando cinco puntos. Crecimiento económico, inclusivo y sostenible. Inclusión social. Empleo y reducción de la pobreza. Uso eficiente de los recursos. Y protección ambiental y cambio climático. Este es un foro que involucra a empresas, sociedades y gobiernos, sociedades a través de sus asociaciones y cámaras y por supuesto sociedad civil organizada que está trabajando en beneficio de la conservación, preservación y sostenibilidad de nuestras tradiciones, costumbres y por supuesto de nuestras áreas naturales y culturales en el Estado. Con información e imágenes de Alejandro Sandoval, corresponsal en Guanajuato, Notimex.